al final lo cuando están ahí en ese sitio comienzan a buscar apartamentos demás de que encuentran que ven donde están o sea donde y como no encuentran el mercado se va tenemos que desarrollar apartamentos que sean conceptos abiertos y no que sean laberintos porque lo que le pasa a ellos mismos que trabajan ahí que cuando van a su casa se dan cuenta que la casa la hacen como lo hacían antes le ponían tantas divisiones que parecían un laberinto le ponían tanto pasillo que la caja se sentía más pequeña le ponían realmente tanta metro innecesario que salían más caras por eso aquí no puede pasar ese terreno de ustedes que tienen cinco lotes que tienen 12 por 18 lo vamos a unificar en esa función de esos terrenos el espacio que se perdía antes del indero en tu lote y otro lo aprovecha conveniencia o sea que le vamos a sacar por lo menos un 30 por ciento más de beneficios uniendo los terrenos ese uno pero aparte de eso como vamos a tener más frente vamos línea todo los balcones hacia la ciudad de manera que cuando yo entre el apartamento el apartamento se me persiba más grande se sienta más grande tipo de suelo vamos a verlo aquí aquí se ve muy claro prueba que piedra que realmente es un suelo que bueno es un solo nuevo porque lo que va a pasar con la piedra es que va la zapata va a tener que ser más chiquita y posiblemente se va a gastar en fundación si el terreno no fuera piedra pues tuvieron que bajar mucho más para encontrar la roca film y sobre las rocas apoyamos el edificio ok en alguno de los casos lo que en alguno de los casos pasa que cuando comenzamos a acabar pasa lo que pasa aquí fíjense toda una cueva por debajo del terreno si no se hubiera hecho un estudio geotécnico si no se hubiera una perforación para todo el suelo no nos hubiéramos dado cuenta de que construimos el edificio encima de esto entonces no va mal el concepto de la mínima si te vuelvo un poquito no es totalmente en la renta lo que pasaba antes es que construimos hoy un apartamento aquí y hoy lo construimos en función el mercado de los clientes que están en zona franca pasan 10 años y esto se llena de apartamentos similares y ya yo tengo que trabajar con lo que hay y se me da una guerra de precios porque tengo mucho apartamento como de lo mismo pero ya no puedo hacer más nada pero si mi edificio se diseñó con una mimesi eso quiere decir que todos esos muros que no cargaban peso yo los puedo quitar y puedo hacer otro tipo de apartamento que sea escaso en la zona y al ser escaso la zona pues yo vuelvo a coronar ya ganar más dinero a veces uno dice cuáles son los factores que inciden en el edificio tenemos el sol tenemos el viento tenemos el suelo y tenemos la lluvia con el agua lo que pasaba antes es que le decíamos el productor hagamos un apartamento y el conductor venía y hacía lo que le entendía y cuando me entregaban esa casa que yo iba a la casa sentado me bebía un café a las 3 de la tarde pues no podía porque el sol me daba tan duro a las 3 de la tarde que no lo podía usar pues ya había que trabajar con lo que hay sin embargo si nosotros en este mismo trajero que gente ok desde un principio con los controles que ya tenemos aquí sabemos que el sol va a salir aquí en la mañana va hasta aquí a las 10 de la mañana va hasta aquí a las 3 aquí a las 4 aquí a las 5 pues en esa misma configuración está el sol yo voy a distribuir mi tierra de manera que voy a poner esos espacios que necesito que le dé mal sol los espacios que son muy húmedos los baños y la cocina de manera que este sol le dé en la mayor parte del día y al darle mucho el sol va a eliminar la humedad que se da pero mañana vamos a tener vecinos o con los vecinos y cuando yo tengo vecinos lo que yo necesito comunicar mi edificio que el edificio se sienta súper seguro no basta elevar con que el edificio sea seguro tiene que sentirse seguro tiene que parecer que sea seguro porque yo no voy a convencer a nadie a un inquilino de que seguro parte de las cosas que hace que es prenda y que las personas dicen no ha sido seguro y por eso pagan y por eso aparte pagan cuidan la renta porque el edificio tiene varios anillos para poder entrar van a ver mucho que están dispuestos para hacer porque yo no pago pero hay otro que son fans de la zona hay otro que tienen historia aquí en las américas hay otro que trabajan cerca ahí en las zonas francas hay otro que que se fueron de país y volvieron quieren comprar aquí hay otro que viene de deporte hay otro otro que mientras paga cero y paga más como la niña cuando se va a casar eso que a mí me pide valor no están pagando por lo que los metros cuadrados que tienen el terreno no están pagando por lo que tengo apartamento por la calidad del material o por que están pagando por como yo lo perciben que es otra cosa y ¡Gracias!